... camino a la demencia. Nosotros nos vamos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Alto! ¡Alto! ¿Creen que es una especie de balneario de aguas termales? No podrás proteger a tu amigo, amigo. ¿Qué harás con estos colmillos tan frágiles? Cuando te encuentres con la bestia. Yo lo llamo... Rudy. Uy, qué alivio. Temía que fuera algo más atemorizante, como Rosendo. O Fito. Este, ¿te refieres a que hay algo más grande que Mamá Dino? ¡Ojo! ¿Ojo? ¡Que ajá! Gracias a él tengo esta cosa. ¡Wow! ¿Y él te dio ese parche? ¿Y gratis? ¡Eso sí es cool! ¡Sí, tal vez nos dé uno a nosotros!